Con el brazo enyesado y con el apoyo de una muleta apareció Carlos Mesías Zárate, sobreviviente del trágico accidente que acabó con su esposa. Aún convalesciente con todos los momentos que vivió y que vienen a su memoria antes de haber quedado inconsciente. Quiero agradecer a todos los colegas, los amigos que en el momento más infortunado de mi vida estuvieron presentes conmigo, me fueron a visitar, incluso hicieron una pequeña bolsa económica para poderme restablecer de este trágico accidente que perdía la mujer de mi vida, mi esposa, que ya Dios la tenga en su gloria y ahí buscando que hacer los temas legales que todavía quedan pendientes. Ya estoy, me encuentro un poco mejor, todavía pues el proceso de recuperación va a demorar aproximadamente algo de tres a cuatro meses según lo que dicen los médicos. Bueno, lamentablemente para hacer justicia en el Perú se necesita dinero, ¿no? Necesita dinero y tiempo. Bueno, recién se ha tomado ya medidas sobre esto, hay dos abogados que están viendo el caso, no solamente con el chofer que estaba en presunto estado de ebriedad, sino que también contra el dueño que es el hermano, el hermano es el dueño del vehículo y también contra la empresa El Naranjito, porque por más que ellos nieguen que no pertenece a esa línea, yo soy el único ahorita, digamos, el testigo clave de esto, porque la otra señora todavía está en estado de coma, así que la persona que puede identificar, el único que puede identificar al chofer soy yo, incluso yo estaba en el medio, o sea, he tenido el espacio suficiente para reconocer a la persona porque quieren cambiar, quieren poner al hermano que viajaba al costado y dueño del vehículo, lo quieren aparecer como si fuera el conductor. ¿Por qué? Porque el hermano fugó y estaba en estado de ebriedad, según hay una versión, un testigo clave que incluso ha visto que este señor, por la bolsa de aire que tienen los carros modernos, se ha salvado, no tiene nada, salió ileso, sale del lugar donde él estaba manejando, se ha dado la vuelta, ha sacado latas de cerveza de la guantera y todavía se ha puesto a tomar, viendo a mi esposa ensangrentada, perdiendo la vida, él no ha tenido ni siquiera, como le digo, ese deseo de auxiliar a los pasajeros, ha caminado, ha cruzado las dos pistas y se ha dirigido para Guarali, cuando el señor, este testigo que venía de Lima a Huacho, ha bajado del carro y ha visto la pasividad y toda la maldad de este chofer, lo ha agarrado y él la forcejía y se ha ido. Se mostró agradecido con el apoyo brindado, sobre todo a la empresa Emapa, quien le renovó el contrato. Quiero solicitar a las autoridades, en este caso a la gerencia de transporte, al alcalde provincial, cómo pueden permitir o autorizar paraderos informales, porque ellos no tienen una licitación, no tienen una autorización para que puedan cubrir esa ruta. Recibí la visita del ingeniero Fernando Vilches en tres oportunidades, en el hospital de Puente Piedra, incluso también en Chancay, se me ha renovado el contrato hasta el mes de diciembre. Quiero agradecer tanto al ingeniero Vilches como a las personas que hayan estado para poder darme esa oportunidad, ya que lo necesito, porque una desgracia creo de esta naturaleza, nadie se está libre. Y ellos se han tomado conciencia de ello, me han dado la oportunidad, me han dado la gracia de seguir trabajando en Emapa Oral y estoy recibiendo, por el momento estoy recibiendo mi sueldo, claro, no es el mismo, pero vamos a que tengo ese tipo de apoyo por parte de la empresa Emapa Oral.